Bienvenidos amigos y amigas, un día más a trail para unos y running para otros Hoy tenemos por aquí las Raider 24, zapatillas de asfalto de la marca Mizuno de la que os vamos a contar todas sus novedades y características Zapatilla con 12 milímetros de drop, 32 en la parte trasera y 20 milímetros en la delantera Un drop bastante alto y en el que como veis en su media suela incorpora la plataforma Wave Esta pieza que veis aquí y que nos aportará buena respuesta en carrera para quien entre a pisar con el talón En la media suela aparte de la tecnología Wave seguimos encontrando el Euphoria y el Euphoria X y por lo tanto seguiremos manteniendo esa buena amortiguación Zapatilla a la que nos adaptaremos muy fácilmente con un peso de 282 gramos en talla 42 y con un upper con una doble malla como veis por aquí en la zona delantera que mejorará mucho la transpirabilidad Una lengüeta como veis bastante gruesa y bastante acolchada igual que su zona talonar Lengüeta que va unida como veis por aquí al upper y con cordones planos Así que tendremos una zapatilla con una zona delantera medianamente suelta una zona intermedia sujeta también por el mismo logo de Mizuno y una zona trasera eso sí bastante rígida y que nos sujetará muy bien la zona del talón Zapatilla que como decimos nos ofrece un 17% de amortiguación y un 15% más de retorno de energía que el modelo anterior en una zapatilla con un diseño y una estructura renovada que mejora su comodidad y su dinamismo en carrera En cuanto a la suela encontramos como veis el caucho X10 en todas las suelas no como el modelo anterior y como podéis ver en rojo por aquí la placa de Wave que va desde el talón hasta la zona intermedia dándonos un puntito como decíamos antes de reactividad así como estos cortes laterales en la zona delantera que mejorarán la flexibilidad En conclusión tenemos una zapatilla versátil y polivalente a la que nos adaptaremos con facilidad para corredores de peso medio entre unos 70 y 85 kilos que quieran hacer tiradas a ritmo de entre 4.30 y 5.15 el kilómetro desde tiradas cortas hasta media distancia e incluso tiradas tipo maratón como siempre la podéis encontrar aquí en ALS Sport cualquier dudillo o comentario dejándolo por aquí abajo suscribiros al canal para ver más reviews como esta nos vemos en el próximo vídeo